En la sede del comando central de la candidatura de Marco Enrique Ominami, y en el marco de un cóctel, se llevó efecto la entrega de las firmas. En la oportunidad también se soltó la paloma de la paz, actividad que estuvo a cargo del coordinador del comando Ciudadanos con Marco. Nos referimos al presidente del movimiento Aquí la Gente, Ernesto Medina Guayo. ¡No! ¡No se sienten! ¡No se sienten! ¡Bravo!